George Selly, el ex esposo de Marguerite y Favela, ya tiene nuevo amor y no tiene escrúpulos al demostrárselo a todos sus fanáticos en las redes sociales. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up porque te traemos todos los detalles. Amigos, durante el 2020 se acabaron muchísimos matrimonios de una manera completamente repentina. Sin embargo, uno de los que nos cayó como un balde de agua fría encima fue la separación de George Selly, el australiano y la mismísima Marlene Favela porque apenas tenían una bebita y estos dos se mostraban completamente enamorados. Aquí sucedió algo bastante grande que el día de hoy te voy a explicar. Sin embargo, antes que nada, tengo que hablarte de este tema que está sucediendo y le está dando la vuelta al mundo. Muchísimos de nosotros sabíamos que George, pues en el momento que acaba la relación con la mismísima Marlene Favela, se va directamente a Australia definitivamente a vivir y pues se había mantenido muy alejado de las redes sociales por aquello de los escándalos, por aquello de la controversia. Sin embargo, el día de hoy George Selly acaba de cumplir 50 años y pues se ve mejor que nunca y lo celebró posteando un par de fotografías en su cuenta de Instagram con un comentario que decía lo siguiente, los 50 se sienten de maravilla. Sin embargo, con estas fotografías pues también vino acompañada a una celebración bastante divertida donde él no estaba completamente solo. Hay una fotografía que él compartió en sus redes sociales donde se ve a una rubia detrás como que tapándose la cara y como esa cosa se ve toda movida, pues definitivamente aquí los fanáticos brincaron de una a preguntar de quién se trataba. De hecho, en varios comentarios que traje aquí para ustedes, en algunos podemos leer, el tipo está viviendo la nueva cita. Disfruta de la vida, la mujer de turno. También otra persona escribió, sea la novia, amiga o amante o alguien que la esté pasando por ahí. Lo cierto es que George está disfrutando. Así tal cual amigos, ahora les viene lo bueno porque aquí tenemos que analizar esta situación. Hace un par de semanas yo les traje un vídeo a ustedes donde explicaba la verdadera razón de la separación de Marlene Favela y el mismísimo George Selly. Resulta y acontece pues que esta separación se da justamente en uno de los viajes que hace George Selly a Australia. Y pues en ese tramo de tiempo hay un amigo muy cercano a la pareja que le confiesa a Marlene Favela que George Selly se los está pintando pero bello en Australia. Nosotros ya sabemos que Marlene Favela y George Selly contrajeron matrimonio aquí en México. Sin embargo ese matrimonio es totalmente nulo porque George Selly tiene otra relación ya que él es de una religión donde puede tener muchísimas amantes y muchísimas mujeres pues él utilizó eso a su favor de que estaba en un país que no hablaba en su idioma, que no lo conocía absolutamente nadie y pues cautivó a Marlene Favela, hizo que se casara con él y pues después de todo lo que había sucedido, la bebé en brazos, un matrimonio de casi dos años, pues Marlene Favela se da cuenta que había vivido toda su vida engañada y pues que le pide el divorcio por Sun al mismísimo George Selly y le dijo pues que si él no terminaba su otro matrimonio que tenía en Australia, pues que ni siquiera se tomara esa molestia en regresar a buscarla y pues George Selly no iba a terminar. Incluso la novia o mejor dicho la esposa que él tiene en Australia sabe todas las cosas que él constantemente hace con muchas mujeres y pues no les dice nada. Así que esta mujer que pudimos ver en la foto que les acabo de mostrar aquí en Famous Close Up, hay grandes posibilidades de que sea simplemente otra de las amantes de turno de este australiano que le encanta pues andar de picaflor. Amigos, me encantaría saber qué harían ustedes si pasan por una situación similar a lo que tuvo que atravesar Marlene Favela. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. No te olvides de unirte a nuestra familia aquí en el botoncito rojo.